Atención a esta historia, en Medellín hay un árbol muy particular, al que no le cuelgan frutas sino brasieres, así como lo oyen. Habitantes dicen que las prendas aparecieron de repente y aseguran que se trata de un fenómeno paranormal. Diana Pérez, ¿cómo es la historia? Así es, Mónica, muchos dicen que las brujas no existen, otros dicen de que las hay, las hay. Pues ese es el tema polémico que hay aquí en el barrio Caicedo, precisamente con este árbol. Quiero mostrarles, en todas las puntas de este árbol están colgados unos sostenes que como ustedes ven, pues es difícil llegar allá. Algunos dicen que es una persona que nos cuelga, pero no saben cómo, ni cuándo, ni a qué horas, porque nunca lo han visto. Otros aseguran que al parecer se trata de una bruja, pues estuvimos hablando con la comunidad y esto fue lo que nos dijeron. No, yo no he visto a nadie ahí tirando nada, ni nada de eso. Y otra cosa es que vamos a decir árbol primero, no flores, sí, ahí donde están los brasiles esos palos eran secos, secos, y ya vea, ya se le ven flores. Ah, pues que no hay que creer en brujas, pero que las hay, las hay. Que esos eran brujos, ¿cuál es brujos? ¿Quién cree en brujas? Es mentira, hombre, eso es un loco que es el que tira eso, para que será para adornarlo porque él duerme ahí. Pues lo que dicen los habitantes es que piden a la administración que por favor limpien este árbol porque afirman que desde hace un año están viendo este árbol de esta forma, a ver si realmente es la bruja quien los cuelga, pues no se sabe.